hola buenas noches estamos nuevamente con big boss vamos a proseguir con nuestras misiones restrictivas que en este caso viene siendo la 21 la economía de la guerra entonces pues vamos a acertarnos acá al punto vamos a equiparnos acá con esto también pues he hecho un par de modificaciones para tener pues mejor equipamiento mejores armas incluso pues ahí tengo ya un sniper también cambié la pistola por un accidente sí el arma principal pues es así se ha quedado igual porque realmente ahorita no recuerdo si todavía no puedo crear la siguiente mejora o o no tenía suficiente recurso ahí disponible entonces vamos a seleccionar nuestro vehículo que en esta ocasión vamos a hacer un camión igual podrías coger un tanque pero no la verdad los voy a guardar acá una pequeña miradita de los tanques chequense acá esta belleza pero sin embargo aquí es su artillería de 105 milímetros esta es más potente 125 que es el tanque más poderoso que tengo hasta el momento chequense nomás que belleza posiblemente tengo otro tanque de 105 que es un poco más ligero y pues esto ya viene siendo de 130 los cohetes más que nada pero los cohetes son muy limitados entonces también pues por el momento no los voy a ocupar a lo mucho que podría ocupar viene 100 y bueno este es de 20 milímetros sería este igual y me llevo este porque tengo tres entonces también para ocuparlo más que nada qué lástima que no se pueda ocupar helicópteros creo que pues eso también estaría muy padre sobre todo para desplazarte yo a lo mejor lo ocuparía más para ello y limpiar bases fuera de ello pues creo que el helicóptero sería ineficaz contra los metal gear y pues obviamente los jeer walker que pues a lo mejor tendrían los misiles que se apuntarían entonces acá tenemos misión 21 la economía de la guerra de war economy vamos a ver de qué trata o voy al aeropuerto si no mal recuerdan yo ya estuve ahí me llevé ahí uno que he cogido un tío y también a quiet pues le he comprado su jefe concienciador ahorita pues ya vamos a hacer las misiones más que en su casa o vamos a tratar de que sean más que en su casa bueno igual esta no tanto porque como era como que le he cogido una monstruosidad y también pues ayer le he puesto su atuendo de sangre artificial que es bueno pues para que las misiones más que en su casa no no nadie no 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 y están deteniendo a algunos de nuestros trabajos a la hostia. Si no hacemos algo, intentaremos retirar con nuestros hombres. Eso significa perder algunos de nuestros mejores poderes. Boss, despegue esa plataforma. Esto es una ruta contra el tiempo. Para todos nosotros. Seguire a esta misión de pronto, Boss. No, ya no manche. O igual hicimos. Bueno, está bien. Vamos a aceptar la misión. Dice que es la misión. Bueno. Pues vamos a aceptar la misión. Nada más para ver de qué trata. Porque nunca he hecho una de estas. No, no voy a llevar el camino. Obviamente, yo creo que no se lo lleva acá si lo hace por esto. Dice que pues tengo que iniciar otra vez la misión. Y pues vamos a ver de qué tratar. Sobre todo porque dijo que se pueden llevar nuestro talento humano. Entonces también, pues de por sí, el ID nos ayuda mucho ahí para mejorar las armas. Entonces si se lleva nuestro talento humano, no sé cuánto me baje. Y pues eso es muy controvertido. Lo que no me gusta es que a lo mejor me cobran como que doble impuesto. O sea, por desplegar mis armas y demás. La verdad ahí sí no vi bien eso. Pero pues ni modo. Hay que salvar a nuestros soldados que pues también de eso va un buen liderazgo. Ah, sí. Episodio 22 retoma la plataforma. Retake the platform. Platform. Infiltrate the platform under enemy control and eliminate their commander. The moment they lose their chain of command, we'll move in and suppress the rest. The enemy have taken some of our staff hostage and are threatening to kill them if they're attacked. You can't rely on support from us this time. Anything we do might be seen as an attack. Boss, forgive me. Can't believe I let an enemy force in right under my nose. But one thing's for sure. They're gonna pay for it. Make certain of that, boss. The moment we killed our troops on guys, don't hurt. Think we got here and he will be able to let a ton to shoot then. No, you Gaming. We don't have to kill them or no, but we still need to do it. ireeld. Vamos a ver si Te lo digo, es muy espichoso Pues no me sirve mucho Hijo de la brana ¿A dónde va? ¿Qué me va? Bueno, ya no ¿Qué me conecta? O sea, si no lo llevo, ¿qué? ¿Qué pasará? ¿Me contará para algo? Digo, son mis propios recursos Creo que no, ¿eh? Creo que no, ¿eh? ¿Qué? Ellos tenemos que ver Oh! ¡Claro! ¡Claro! No, no, no. ¡Gracias! ¡Boss! Solo salvaste a Diamond Dogs de una crisis mayor. ¡Lleva el resto de nosotros! ¡Atención, forza hostil! ¡Hemos eliminado a tu comandante! ¡Escrape no es imposible! ¡Lleva tus armas inmediatamente! ¡Sorregue ahora! ¡No estarás tirado! ¡Cruz de servicio! ¡Cruz de servicio! Doberman ¿Rango? No me dieron rango. Pero, pues aquí está el episodio 22. La verdad, pues sí fue muy rápido. Qué bueno que ya va el francotirador. Porque, pues eso me ayudó bastante. Que esto fuera más rápido. Y que claro, saliera ahí con la cara asomada. Que si no, también pues no hubiera sido benéfico esto. Los POA ya pueden ser construidos. Vean el menú de instalaciones de la base del IDOT. No sé qué es esto, pero tengo entendido que son como otro tipo de misiones. La prueba de misiones de POA en filtraciones exitosas. Ya está disponible. Ver récord de pruebas en el menú de pausa para ver más daño. ¡Cruz de servicio! ¡Cruz de servicio! ¡Cruz de servicio! Ok, dice construir una POA. Construir POA. Puntos de operaciones de avanzada. Aumenta la capacidad total del personal de equipo. La cantidad de materiales obtenidos a través del suministro de materiales. Y de unidades que puedes enviar en misiones de envío. Aquí pues estamos viendo esta nueva incorporación. Dice despliegue de defensa C. De seguridad de la base D. Y construcción de POA C. Que viene siendo la unidad de desarrollo de la base. La misma que nos ayuda para generar más recursos. Plataforma de apoyo. Pues no sé si esto de las plataformas de apoyo literalmente son como... Pues... No sé independientes. O sea que cada una... Respectivamente por ejemplo acá que pongo plataforma de apoyo y... Y solito ahí se... Se construye la POA porque... Ah no, aquí está. Comprar derecho de aguas. Construye una nueva POA para expandir la base. Debes comprar aguas territoriales antes de empezar a construir. No sé qué es esto. Vamos a ponerle... Océano Pacífico Norte. Cero monedas PM. Océano Pacífico Sur. Océano Atlántico Norte. Para empezar ni siquiera sé dónde está nuestra base. Eso pues ya es como que una determinante. Pero... Pues igual podríamos poner una acá en el Atlántico. Cerca de México. Y pues claro de Sudamérica. Construye una nueva POA para expandir la base. Debes comprar aguas territoriales. Pues sí, vamos a comprar este del Atlántico Norte. Que pues no está tan norte. Está como que casi por abajo del ecuador. Océano Pacífico Sur. Océano Pacífico Norte. Que esto está más pegador a como a Rusia. Qué bueno que no he usado mis BM, eh. Porque no sé si después me cobran por ello. Dice... Tu primer POA puesto de operaciones de avanzada se ha completado. Tu capacidad total ha aumentado lo que te permite reclutar más personal. El suministro de materiales en las aguas que rodean el POA aumentará la cantidad de materiales que recibes regularmente. Dice... Ahora puedes enviar más unidades a la vez a menciones de envío. Y pues sí, efectivamente me ha subido más ahí el... Pues los distintos... Eh... Los números de capacidad. Disarcoa completada y reviendo más 1000. Unidad de combate subió 30. 35. 30. 34. 29. 26. Etc. Etc. A ver, vamos a ponerle comprar aguas. Sí. Pues efectivamente ya me está costando más. Y de hecho ya salieron incluso más, eh. Más bases. Que yo creo que voy a empezar con las de 500 por... Por cuestiones de... De... De logística. Aquí por ejemplo... No entiendo. No entiendo por qué dice SS. O sea... Eh... Si compro una me van a dar suminzo según la... Eh... La letra que tenga. Por ejemplo más de combustible, etcétera, etcétera. Porque eso sí me conviene, eh. Porque lo que más se requiere es combustible. Eso sí no lo había percatado. Por ejemplo, puedo comprar esta. Porque pues es ese. O esta. Esta también es ese en los tres primeros. Este pues me da como que de todo. Pues igual compro esta. Pues igual compro esta. Vamos a ponerle ok. Vale, 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 vale. Ya estoy entendiendo un poco más. De hecho, pues chequense acá. Aquí en la primera base madre pues ya me subió como que el número, ¿no? Todavía un poquito más. Pero posteriormente, miren. O sea, como que se puede desarrollar. O es más. No sé por qué. Pero cuesta también más, eh. Por ejemplo acá plataforma de apoyo. Cuesta 5.400. Acá 4.000. 18, 18. ¿Por qué acá no puedo comprar esto? Ah, porque me faltan recursos. No, pero esperen. O sea, sí me faltan recursos combustibles, pero... O sea, cada base es como independiente. Por si llamarlo. Porque por ejemplo, aquí... Recursos combustibles me faltan... Dice que no tengo los de 6.000. Pero me voy a la primera. Y acá pues dice que tengo... Ah, no. Perdón. Perdón. Es que pensé que este era... Me pedía también... Este... Recursos combustibles. Que era de 18. Pero no. Me acabo de dar cuenta que no tiene nada que ver. Aquí ni me piden eso. Dice... La forma de instalaciones por unidad de apoyo que respalda tus acciones en combate con suministros y ataques de artillería. Los tipos de ataques disponibles aumentan el tiempo de ejecución. Disminuye a medida que agregas más personal al nivel de la unidad... De la unidad aumentada. Entonces vamos a aumentar esto. Porque tengo los recursos. Acá pues ya no me alcanzan los Pnv. Pues está muy curioso esto Porque literal puedo crear como que más bases Y ya hacer algo que poco a poco iré como que descubriendo Bloqueo de la base De seguridad de la base Despliega de defensas Dispositivos de seguridad Seguridad automatizada Planificación de seguridad Exploración, inspecciones de plantas Apoyo de comunicación Investigación antirreflejo Eso no sé qué significa Pero vamos a vender un par de cosas Por el hecho de que Ahí vamos a crear un poquito más de cosas Vamos a ver qué puedo vender Pues aquí por ejemplo voy a vender las 54 Que tengo de más de 300 Por eso siempre trato de recoger las plantas Porque pues igual esto se puede vender Y pues son recursos monetarios Que nos pueden apoyar Entonces acá igual Vamos a vender 52 Vamos a tener un máximo de 300 Aquí pues por el momento no voy a vender nada Miren aquí esto no me gusta Creo que no me regresaron mi vehículo Porque ya nada más tengo dos Y tenía tres No sé si lo recuerden Lo malo es que tampoco se pueden comprar como que vehículos Acá vamos a mejorar esto Para que pueda enviar un poco más de De gente a los combates Al despliegue Pues ahí va quedando nuestra base Va quedando chula A despliegue de combate Se supone que ya debería de enviar más gente Algo que he descubierto Muy importante Acá tenemos las misiones online Que al parecer pues requieren de más tiempo Pero estas simplemente yo puedo apagar la consola Y se sigue corriendo el tiempo Sin embargo estas que son como un poquito más Fáciles O sea en tiempo Pues si necesariamente necesito estar conectado al juego Para que pues transcurra el tiempo Entonces es algo que pues me llamó mucho la atención Curioso Y pues acá vamos a Hacer un par de misiones Pues aprovechando que puedo hacerlas Ah si son varias Las que puedo hacer Ya me tengo acceso a 4 más O sea es esta 5 Y la que estoy haciendo online La que sale 6 Por el momento puedo hacer 6 Anteriormente únicamente podía hacer 2 Entonces ya subí 4 más Y como les digo esto es bueno Porque por ejemplo aquí me van a dar recursos Aquí por ejemplo me van a dar plantas Digitalis Púrpura 80 Plano del Heiz P3 1 PMD que es el recurso monetario 50.000 Aquí opio dorado 200 120.000 Aquí 60.000 Aquí zanahoria negra 200 PMB 120 Voluntarios 4 Voluntarios 4 Aquí también pues voluntarios 8 4 4 Etcétera Etcétera Entonces pues como verán Pues creo que si vale la pena Sobre todo porque pues voy a poder hacer más misiones Voy a poder tener más recursos Etcétera Etcétera Y pues bueno espero que les haya gustado este video Yo sé que pues esperábamos un poco algo diferente Pero oh miren Eso no lo había visto eh Ahí tiene a Wyatt Vaya que pues si se ha vuelto acá la novia de Big Boss Y sobre todo acá un romance silencioso No podríamos llamarlo Y que debería estar aquí Ah no no está ahorita con nosotros Creo que porque venimos de la misión solitaria Entonces pues un tiempo solos Pero como les iba diciendo Pues bueno aquí como último antes de terminar el video Voy a ver si si es la misión 22 Si si es la misión 22 Pues yo quería hacer la 21 Pero salió la 22 Retoma la plataforma Y pues es de las misiones principales Al parecer si cumplimos el Lo esperado No tiene acá como que un Como se dice Una letra de resultado Algo curioso Pero pues ya la completamos Entonces el siguiente video Que vendré siendo el 22 Pues va a ser la economía de la guerra Ahora si Pero va a ser la misión 21 Pero claramente es el video 22 Todos pues nuevamente Espero que les haya gustado Que pues estuvo acá algo raro Que saliera ahí esa misión Pero pues al final de cuentas Ya la tenemos hecha Así que me despido Espero que me puedas apoyar con tu like Y nos vemos en el siguiente episodio Si te ha gustado el video 22 Gracias por ver el video.